Vale chavales, nuevo video de Fortnite Y el día de hoy os voy a mostrar Mi mejor partida actualmente Con el nuevo arma, vale, la uso Un truño, vale, la tengo en el inventario Creo que me hago una o dos kills, vale, no se cuantas Y nada, ganamos la partida, bastante Skill, la verdad, una partida bastante divertida La jugué en dúo con un amigo, y nada Si sois nuevos, ya sabéis, suscribiros y dejar un like Para más Fortnite y para más gameplay Como este, que me encanta hacer gameplay, tío Está bastante guapo Y nada gente, espero que os guste, y nada, si que si Let's go, ah, y llevo este aquí Legendario, vale, que me lo han dado por tener Salvar el mundo, y a ver si que si Vamos Bueno, esto es la cena, deciros que la voz de mi compañero No se oye, no se por qué, vale Y nada, espero que os guste el video Y ahora si que si, os dejo la partidilla Igual, da igual Está arriba, ¿verdad? Debe de ser aquí abajo Muerto Eh, hay otro Hay otro aquí dentro, hay otro dentro No, no, pero aquí dentro hay gente Herido Muerto Vente, vente Y mira, aquí está aquí el otro Muerto Hay otro, hay otro Y mira, aquí Ah, aquí Nos han super tocado No, no, no Aquí, aquí hay gente Espérate, ahí se queda quieto Se queda quieto, espérate Se queda quieto, tío, quédate quieto Vale, uno solo, uno solo Vale, se las pira, se las pira, da igual Esa yo se iba arribada, esa yo arriba Le he dado dos balas Buenas Una gente, eh Mi, mi, está aquí debajo, debajo no hay gente Debajo no hay gente Disparale, disparale Disparale Es aquí, aquí tengo, tío Herido Vámonos, vámonos, eh Llevámonos para el punto Llévatelo Vente, que aquí hay un portal Vente, vente Vamos a coger ese portal Vamos a coger el portal que hay aquí Vente, vente Vente aquí arriba de la montaña Vente aquí arriba de la montaña Que aquí hay gente Súper tocado, súper tocado Suelo Por detrás, por detrás Muerto Hay otro Aquí hay otro más Aquí Muerto No dispara, ya está, ya está muerto Muerto ya Ha muerto Ha muerto Ha muerto, no Ha muerto Pues vente, vente Vamos, vamos por esta gente Vamos, vamos Vente, vente Vamos por esta gente Uno súper tocado Le he dado cuatro balas Uno mirado, uno por arriba No, no se puede subir Está afuera Una al suelo Sigue resto, sigue resto Uno súper tocado Ya tiene vida Ya no tiene escudo Disparale, disparale Peppo Tírale Peppo Muerto Vale, espérate Déjame el escudo Déjame el escudo Déjame el escudo Sí, ven, ven, me he tomado Vente aquí detrás Aquí detrás Toma Vamos Digo Ojalá ganemos, sí Quedan cuatro Espérate Mira, mira, mira Hay gente ahí al fondo Hay un pavo Detrás de una roca Es que ahora está Ahora está por el borde, tío Vente, vente Igual pasa de ello Vente Anosco, anosco Mucho más Aquí hay un cofre Espérate, espérate Uh, lo que yo quería Tómatelo Hay un globo, mira El globo Como está decorado Un escudo Un escudo justamente Espérate que aquí hay otra cosa Sorbete Tómatelo, tómatelo Sí Vente, vente Se pelean Vente Sí, sí, sí Vente, vente, vente Están aquí afuera Están aquí Están aquí en el borde La puto guarra Creo que están Creo que sé dónde están Creo que están Metidos debajo En una cosa Ya verá Ya verá, mira Ah, no, vale Ah, no, vale Echan aquí Ah, tío, no, no puedo No se puede, tío ¿Qué da otra bala? Saca ello Y en el punto No, muero No, no, vale Frente, frente Tenemos aquí A otro, tío Uno súper tocado Uno muerto Espérale, espérale Muerto, muerto Todo Queda uno, queda uno Y en la equidad Estaba nuestra construcción antigua Ah, lo veo, lo veo Una bala, una bala Joder, tío Que va, muero Muero Me va, punto Si no, muero Sí, lo veo, lo veo Me he rematado ¡Vamos! Victoria, majestad Nuevo arma, tío Nuevo arma Perfecto Aunque no me ha hecho nada Con un nuevo arma Pero bueno Me paso Once kills, tío ¿Tú guatas, quién te has hecho? Buena Let's go